¿Qué es la agenda de la Nación? Lo que es fomentar nuevas fuentes de trabajo y reducir mucho la disposición final. Entonces, en este marco tan complejo, donde los municipios no tienen la autoridad de aplicación y la competencia, pero como nosotros abrazamos mediadamente, que es la política tan fuerte que el gobernador viene implementando hace mucho tiempo en la provincia, bueno, queremos aportar, abrir la agenda, no únicamente quedarnos con la competencia municipal, sino abrazar lo que es la salud de nuestro planeta. Así como estamos trabajando en conjunto con el cuidado de la salud y la vida, concientizando y cooperando en asistir con respecto al COVID, que esto significa cuidar la vida y la salud de los habitantes, pero también queremos colaborar en el sentido para el cuidado y la salud de nuestro planeta. Hoy firmé un llamado a licitación, llamado a licitación para la compra de cuatro vehículos, para la creación de la unidad ecológica, y también iniciamos el expediente para la compra de 5.000 árboles para ayudar con la forestación en la ciudad, acompañar lo que es la problemática de la cuenca de un morro y apuntar específicamente los sectores del barrio de Aperón 1, Aperón 2 y Carlos Pellegrini y los barrios que están aledaños.